Chata y tilbe el norte a ti hoy yo te canto Pueblo de amor, lugar querido, muy arenda Donde la friego abre el sur y copo narado Tu rica tierra que produce el bienestar Chata y tilbe el norte tienes un encanto En ti hay un barrio que no la voy a olvidar La capillita tiene un nombre bendecido Santa Teresa, Mdereje, Shemamdua Chata y tilbe el norte en ti hay esperanza Quizás mañana vuelva a verte una vez más Así te canto desde lejos pueblo mío Desde la orilla del rumoroso Paraná Tu verde campo y arroyo cristalino Cual suave brisa te refresca al pasar Tu bella escuela y colegio nos dan vida Y la parroquia es un lugar de amor y paz En el deporte es una cita los domingos En las canchitas de los parques se ven jugar A los amigos con su atuendos deportivos Y a las mujeres con su sonrisa sin par Chata y tilbe el norte en ti hay esperanza Quizás mañana vuelva a verte una vez más Así te canto desde lejos pueblo mío Desde la orilla del rumoroso Paraná Desde la orilla del rumoroso Paraná